Extensive ha estado en el negocio por mucho tiempo, pero la Bronco es nueva para nosotros. Será la primera vez que hagamos algo con esta camioneta icónica. La construcción en sí tiene muchos retos. Hay piezas que faltan. Tenemos que hacer el interior y el audio. La camioneta no funciona. Hay que reparar cada pieza y eso lo hace una construcción retadora. Empezar sin nada en este proyecto nos dará una ventaja sobre otras camionetas Bronco personalizadas que hay dando vueltas por ahí. Muy bonita, ¿no? Es muy bonita. Es de Tony. ¿Recuerdan el chico de la camioneta amarilla? Sí. Su papá se adueñó de su camioneta, así que ahora tiene un proyecto nuevo. Debe ser bueno para el papá. Se quedará con esta. Comenzamos por levantar toda la camioneta. Creo que levantaremos unos 20 centímetros. Pondremos amortiguadores grandes con resortes, todo a la medida adelante y atrás. Neumáticos de 37 pulgadas que serán un reto para que parezcan proporcionados. No queremos algo demasiado alto. ¿No es suficientemente alto para que el papá no suba? Así es. ¿Qué moverá esta cosa? Esto, ¿no? No, claramente ese no. ¿Qué vamos a poner ahí? Un nuevo motor Coyote 5.0. ¡Qué bien! Con la caja de transferencia. Esta pequeña camioneta volará. También quiero un sobrealimentador estilo Roots. ¡Demonios! Eso la va a mover. Revisen el interior y vean qué falta. Por lo menos tenemos las bisagras cromadas. Es casi lo único que tenemos. Bueno, tenemos un parabrisas. Quiero inclinarlo un poco y también acortarlo. ¿Darle algo de estilo? Y no solo eso. Tenemos que construir una jaula antihuelco. Desde el frente hasta atrás. Es una larga lista. Quiero que esta camioneta sea potente. Con la postura perfecta. Sí, buscaré ruedas y neumáticos. Estarán listos para cuando los necesites. Bien. Diviértanse. ¿Cómo se ve? Bien. Les pedí a Tim y a Elliot que empezaran a desarmar la suspensión vieja. Bien, suéltala. Muy bien. Corta esto, como hicimos con todo. Así podremos sacar el motor. Está en muy buena forma para hacer un chasis de 50 años. Sin embargo, tenemos que calentar los soportes viejos y limpiarlos. Cuando trabajas con alguien como Lulu, es más fácil. Porque hace un buen trabajo. Oye, ¿podemos dejar de jugar con el perro y trabajar? Es el mejor perro. Buen perro. Tengo que trabajar. Así es como nos gusta comenzar. Con un lienzo en blanco. Ahora podremos poner los soportes como queremos y los soportes de los resortes que queremos. En aquellos días tenías la opción de poner un motor de 200 caballos o un V8. El último Coyote tiene 385 caballos y antes de sobrealimentarlo. ¿Vamos bien? Sí. Sube. Ok. Sí.